Continuamos con mucho más de nuestro especial Mujeres con Luz en NBL y nuestra siguiente invitada tiene su propia luz porque siempre brilla delante de los focos y tiene el cariño y la fe ganada de todos y todas, no solo por su talento sino por su compromiso como mujer y como ciudadana. Me plaza recibir en Noche de Luz a la productora ejecutiva de Dominicana Good Talent y Cacique Films a la actriz presentadora, Nashla Bogart, bienvenida. Son dos empresas. Y próximamente tres. Ah, caramba. Ya ven porque no es por tuito el éxito y el cariño que el público te devenga. Muchas gracias, Luz. Yo con esa intro ya me puedo ir. O sea, ya con eso yo puedo dormir. Bueno, pues sal. Mentira. No, con lo que me imagino que debes estar muy satisfecha porque como dominicana también me siento muy orgullosa. En esta semana salió en Times Square tu nombre, tu foto en gigante con una leyenda que dice, esta es una de las mujeres líderes fuertes y comprometidas con la igualdad y con la cultura latina. ¿Cómo se recibe este honor? Porque a mí todavía se me eriza la piel. Pues a mí también. Me estremeció Luz y Mayra, les comento que realmente para mí fue una sorpresa muy positiva. Yo sabía que Latin Plug estaba intentando destacar y distinguir a ciertas mujeres latinas porque no solamente fuimos dominicanas, sino que había de muchos países de Latinoamérica. Yo sabía que había un gesto, una intención, la voluntad de poder distinguirnos, pero yo nunca me imaginé la dimensión de cómo sería. Cuando amaneció que yo vi esa imagen. Pero te lo voy todavía así, Marisa. Es como que es mi primera vez en una valla gigante, en una avenida tan importante para la ciudad de Nueva York donde convergen tantas culturas. Es un paso, es un regalo muy bonito y ellos no se hacen una idea de lo que significa para mí, y para mi carrera y para mis seguidores. Porque las personas que se dieron cita por esa avenida o los que se chocaron con la información a través de las redes sociales, lo celebraron igual que yo. Y eso para mí fue como un regalo que impacta. O sea, como que supera la barrera de la persona que lo recibe y comienza a ser parte de la gente que te sigue. ¿Cómo lo celebraste? Entre otras cosas, ¿cómo recibes la noticia? Entre lágrimas, emoción. Porque aún ahora se te medio arman los ojos. Es así. No, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Y si tuviera la oportunidad de poder celebrar esto con mi padre físicamente, yo estoy segura de que esto sería motivo de celebración por muchos días entre él y yo. Y a mami lo primero que le dije fue cuando agarró la llamada fue, ok, mami, ¿tú estás lista? Acabo de salir en una valla gigante en el Times Square. ¡Wow! Y dice que soy una mujer inteligente. O sea, no, tú sabes que a mí me cuesta mucho como atribuirme ciertas noblezas y cualidades. Es una cosa que desde pequeña tengo, que a mí me cuesta decirlo con mi boca y trato siempre como de que esa. ¿Por qué? O sea, estoy trabajando en eso. ¿Por qué somos así? Estoy trabajando en eso. Le comentaba a Mayra que tuve la oportunidad esta semana en Moca de dar una conferencia y me dediqué a esa conferencia a hablar de lo que somos nosotras. ¿Por qué nos cuesta tanto? Somos más afines a abocarnos. A reconocer a los demás. A reconocer a otros o a querer destacar nuestros defectos y no las virtudes. Claro. Entonces, recíbelo. Tú sabes que siento que es una malinterpretación social. A veces las personas, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, las personas confunden humildad, incluyéndome, humildad con reconocer tus virtudes o no. O sea, la gente puede pensar que tú estás siendo vanidosa, creída, arrogante, diciendo las cualidades que posees. Sin embargo, para mí humildad es reconocer en ciertas medidas, en reales medidas y justas, tus cualidades y tus flaquezas al mismo tiempo, ¿no? Y las de los demás, incluyéndolo. Exacto. Las de los demás y celebrarle las de los demás también. ¿En dónde radica tu fortaleza? En la vulnerabilidad, Luz. Total. O sea, estoy totalmente convencida. Mucho tiempo me costó. Me tomó mucho tiempo entender que dentro de mi sensibilidad está lo más lindo que yo tengo por dentro. Porque una siempre trata de ocultar y sentirse fuerte y presentar una coraza frente a la gente, que nada me afecta, que nada, que todo me es indiferente, pero no. Yo entiendo que uno de los valores que el público más aprecia de ti es precisamente que tú no has sido víctima de estereotipo. Al contrario, tú te has reflejado desde adentro tal y cual. Sí, aunque me coloquen en uno. Aunque te coloquen. Es como la chica que no se hace cirugías, eso es un estereotipo. Aunque parezca positivo, pero eso es un estereotipo. Ay, vamos a hablar de eso cuando recibamos a nuestra siguiente invitada. Ah, ok, 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 ok. Si me das licencia. Claro, claro. Pero digo, o sea, son como construcciones sociales que la gente como que comienza a crear tribus en la sociedad para bien y para mal, para ser juzgados o para ser celebrados. Aquellos, los que son talentosos, los que no. Los mediocres, los virtuosos. Los naturales, los no naturales. O sea, hay una tendencia natural a crear estereotipos. Yo creo que la clave está en que todas y todos asumamos que somos diferentes, pero que ante la ley y ante la sociedad, todas y todos tenemos los mismos derechos y que no nos pidan tanto a las mujeres. Es verdad que tenemos tanta capacidad para dar, que tenemos tanta fuerza capaz de transformarlo todo, pero a las mujeres se nos pide mucho. Cuando te presenté, hablo de tu rol también como empresaria. Así es. ¿Te costó llegar ahí? ¿Cuáles fueron las barreras que tuviste que romper? Barreras personales de creer en mis capacidades, básicamente. Pero el camino se me fue dando fácil porque yo no lo veo como un sacrificio. Ahí es donde yo siempre entro con el tema de cuál es mi enfoque personal de cara al mundo. Si yo he tenido que pasar trabajo para lograr algo, yo siento como que es lo que tengo que hacer para hacerlo, como para lograr, para llegar ahí. Yo no lo veo como, ah, no me martirizo con esa cosa, como de, y tengo que pasar tantos dolores y tanta angustia para llegar hasta allá. Bueno, pues ya está, es lo que me tocó vivir y vamos arriba. Así es como yo enfrento las cosas. Entonces, el asumir una posición ejecutiva en una empresa que produce cine, que produce historias, y aparte también, obviamente, mi hijito más preciado, Dominicana's Got Talent, es un gran reto, es desafiante. Pero tú sabes cuándo fue que yo lo vi desafiante. Una vez lo hice. Books and Drinks. El más reciente proyecto que hiciste en la gran pantalla y el cine. ¿Cuándo sale? No lo sabemos, porque la fecha de estreno se fija una vez como la postproducción va generando, pero ahí yo hago el rol de actriz, no tengo nada que ver con la producción, pero ha sido el último proyecto que interpreté. Fue un gran reto, Luz, porque es mi primera película manejando dos idiomas. ¿El español y el inglés? El inglés, exactamente. El inglés basado en un acento súper latino, súper básico, porque el personaje también lo tenía así, pero fue también un desafío enorme, sobre todo, desprenderme de la naturalidad de mi lengua materna y como tratar de ser, de llevar el papel de manera orgánica con un idioma que no me pertenece del todo, o sea, sí, evidentemente es un gran reto. Yo estoy más que emocionada, sobre todo, de poder compartir esta saga de programas especiales, porque el éxito, siempre he dicho que es relativo a cada uno, de manera inherente a cada ser humano, pero qué bueno poder contar cada una de estas historias de éxito detrás de rostros femeninos maravillosos que han dado tanto por la sociedad dominicana. Y se suma otra mujer de éxito a esa saga. Cuando regresemos, recibimos a la doctora Tania Medina en esta saga Mujeres con Luz. No se muevan. Si de acento se trata o es hombre, para un acento español de primera, aceitunas, colla. Las seleccionan a mano para hacerlas más sanas y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad. Y su alcaparrado, único, con pimiento natural asado. ¿Y qué clase de condimento?